Bueno, ahí estamos con el presidente de CIFA, hoy en un día muy especial, 50 aniversario, bueno, ¿cómo se está viviendo esta noche? Bueno, con muchísima alegría, fundamentalmente, y la verdad que con el apoyo que tuvimos de toda la gente que ha venido, realmente, digo, no podemos pedir más, muy contentos. ¿Y todo el trabajo previo, cómo fue? Porque para llegar a esta noche hubo mucha producción. Bueno, realmente ahí, digo, tenemos que cederle la derecha a compañeros de directiva, que realmente fueron los que, en mi caso, digo, no estuve en la parte armado de esto, y compañeros de directiva, con mucho saber y buen sentido y conocimiento, digo, lograron armar todo esto para que fuera un éxito. Bueno, ¿y qué significa 50 años en la historia de CIFA, de un centro comercial? Considero que fueron 50 años de no mirar pasar el tiempo, de hacer la plancha, como se dice comúnmente. Han sido 50 años muy fructíferos, de trabajo, de tesón, de estar siempre en punta, de tratar de liderar las cosas. O sea, no es que el tiempo nos pasó por arriba. Tratamos de ser protagonistas y no espectadores de estos 50 años. Esa es nuestra satisfacción. Bueno, y siendo protagonistas y que el tiempo no pase por arriba de uno, significa también que hay que proyectar, ¿no? De ahora en más, ¿qué se viene? Y bueno, de ahora en más, digo, estamos, digo, ahora hicimos el nuevo local, o sea, el anexo, donde tenemos un salón muy grande, digo, que es multiuso para todo tipo de eventos, congresos y hasta para fiestas, puede ser. Y bueno, seguimos con los planes, por supuesto, los planes de crecimiento están ahí. Y bueno, en la medida que se pueda y que nos lo permita la situación, digo, vamos a seguir siempre para adelante.